Su agudo oído lo hacía un excelente detector de rechinidos. ¡Mmm! ¡Qué buen oído, Honly! La puerta de un portero siempre debe estar en perfecto estado. Y su uniforme impecable. Pero Honly creía que su trabajo más importante era proteger el lugar de Jorge. Todo lo contrario a la organización y la limpieza. Paquete para el 2-17. Ven conmigo, Honly. 2-17. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No traigo mi uniforme! Un paquete. Me apresuré a subirlo. ¡Custo a tiempo! Compro y vendo pelotas autografiadas muy costosas. Esta es de Freddy Friquiqueo. Estoy esperando que me lleguen más piezas de coleccionista. No se preocupe. Honly y yo se los cuidaremos. Y no tengo mi uniforme. ¡Oh! El uniforme de un portero es tan importante como su puerta. ¿Qué es lo que pasa, Honly? ¿Eh? ¡Ten cuidado! Eso tiene... Aceite. ¡Ay, no! ¡Era mi última camisa limpia! Un portero siempre debe estar impecable. Tendré que ir a la lavandería. No me tardo. Te quedas a cargo, Honli. Honli sabía que era lo más importante. Vigilar a Jorge. Jorge no se había dado cuenta de cuánto le gustaba el uniforme del portero. ¿A Honli jamás lo habían saludado así? Seguramente estaba haciendo un trabajo excepcional. El uniforme de un portero es tan importante como su puerta. Honli tenía que quitarle al mono ese uniforme. Pero tenía que hacer su trabajo. Veo que tienes un nuevo ayudante, Honli. Ambos son apuestos. Tengo poco tiempo. Dígame cuánto tardará en quitarle esta mancha. ¿Una mancha de aceite tan grande? Sí, una mancha de aceite tan grande. Exactamente esa. Eso lo sabré hasta que trate de quitarla. ¡Hágalo! Sé que tengo tiempo porque Honli se encargará del vestíbulo. Honli trataba de quitarle la chaqueta a Jorge. Y así descubrió que Jorge era cosquilludo. ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Traigo una entrega! Honli no quería que la gente creyera que el portero era un mono. ¡Ajá! ¿Ah? Jorge escogió la caja más llamativa para abrir. ¡Ajá! 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 Ha, 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 ha.